La orientación sexual. Cuando hablamos de esto nos referimos a quien nos gusta o quien nos atrae tanto física como románticamente. Es muy probable que a esta edad te estés preguntando quién eres y quién te atrae. No te preocupes, tómate tu tiempo para descubrirlo. Veamos un poco más sobre la orientación sexual. Hola, lo siento. Me encanta esta canción. Espera un segundo. ¿Qué significa eso? Significa que yo soy... ya saben. A partir de la pubertad, muchos jóvenes comienzan a experimentar nuevos sentimientos de atracción hacia otras personas. Estos sentimientos pueden ser confusos e incluso un poco atemorizantes. Pero no te preocupes, estos sentimientos son normales, aunque a veces inconvenientes. A el quien te atrae física y románticamente se le llama orientación sexual. Las chicas que se sienten atraídas sentimental y físicamente hacia otras chicas son homosexuales y también llamadas lesbianas. Los chicos que se sienten atraídos física y románticamente hacia otros muchachos son homosexuales y también llamados gay. A veces las personas usan el término gay para lesbianas también. Las personas que se sienten atraídas por personas del sexo opuesto son heterosexuales. Las personas que se sienten atraídas por las chicas y los chicos son bisexuales. Si bien muchas personas conocen su orientación sexual a una edad muy temprana, también es común en esta edad sentirte confundido acerca de tus pensamientos y sentimientos con respecto a quién te parece atractivo. De hecho, puede que te encuentres pensando en personas del mismo sexo y del sexo opuesto y no estar seguro. No te preocupes, algunas personas necesitan un poco más de tiempo para resolverlo todo. Con el tiempo, cualquiera que sea tu orientación sexual, descubrirás que eres perfecto, exactamente como sos. En la autobiografía que estás preparando van elementos muy únicos y personales de tu historia. Sin embargo, recordemos que esa historia, aunque sea muy particular, forma parte de la historia de la humanidad. Asimismo es muy importante.